La mayoría del sindicato hoy está en manos de la oposición. Las dos delegaciones mayoritarias, otra delegación importante como General Roca y un conjunto muy importante de delegados departamentales que ya representan a la mayoría de la docencia de la provincia. Este resultado electoral que sucedió el viernes pasado, Franco, ¿implica el cierre, la conclusión de que no es bueno tener un gremialista como ministro? Bueno, eso es muy importante. Nosotros venimos de un proceso muy largo de un ministro de Educación que había sido puesto por el sindicato. Cuando Graovaca asume, que además es un ministro que creo que récord, el ministro que más se mantuvo a lo largo de distintos gobiernos, la conducción celeste del sindicato festejó y celebró porque consideró que el sindicato se había metido en el gobierno y que las políticas para educación y para la docencia iban a ser beneficiosas. Pero toda la gestión a lo largo de los distintos gobiernos que integró como ministro Walter Graovac solo implicaron un rechazo para los derechos laborales docentes, para la educación en general. Hemos perdido derechos salariales, hemos perdido derechos salariales, hemos perdido derechos salariales, hemos perdido una decisión que era muy buena, tener la peor jubilación docente del país, en salario hemos perdido un montón, las escuelas están en condiciones paupérrimas. Entonces, el balance es muy negativo. Eso obviamente que va mella en la autoridad de la conducción sindical que puso a ese ministro para la gestión educativa. Entonces, uno de los planteos centrales que hicimos nosotros desde la lista unidad de las escuelas, pero que también abona al conjunto de las listas opositoras que batallaron en esta contienda electoral y que participan en la política del sindicato, es que necesitamos un sindicato que sea independiente del gobierno. El sindicato tiene que responder a las escuelas, a los mandatos de las escuelas y a la docencia, y no responder al gobierno como lo hace con la conducción celeste. de las escuelas más importantes, pero pueden establecer un eje de actos muy diferentes. Entonces, nosotros tenemos que acceder a la comunicación entre todos los bloques de oposición que están en el sindicato, entre el andro de Río Paro, el andro de Mar del Roca, la unidad de las escuelas de capital y todos los delegados departamentales que la oposición pudo conquistar en esta elección. Tenemos que trabajar en una... Y en todos los agrupamientos que participamos, intervenimos en el sindicato, tenemos que lograr la posibilidad de trabajar mancomunadamente en un frente único que defienda esta política sindical de un sindicato independiente y que defienda los mandatos de la escuela. Esto va a fortalecer nuestro sindicato, porque tal como usted dice, son delegaciones muy importantes y esta referencia en la mayoría de la docencia de la provincia. Entonces, tenemos que hacer la seriedad y la disposición para poder actuar de esta manera y desarrollar la política sindical en conjunto con la docencia, pudiendo ir hasta a todo lo que podamos ir en el desarrollo de un plan de lucha que vamos a tener que mantener seriamente y de forma sistemática, porque tal como se vivió en esta última paritaria, las perspectivas y el horizonte va a ser un horizonte de mucho conflicto, de mucha conflictividad. Ahora ya entramos nuevamente a una instancia de discusión salarial y es necesario poder establecer nuestro programa, nuestro reclamo y nuestro método para conseguirlo. Y bueno, hay que tener la disposición a poder actuar en común. Bueno, ustedes van a tener un ámbito de paritaria directo con la municipalidad, porque entiendo que hay un ámbito municipal educativo que está regulado por la relación que el sindicato de Córdoba mantiene. Corríjame si me equivoco. Claro, pero eso no lo discute UPC, eso lo discute el SOEM, el sistema educativo municipal que tiene Córdoba, lo discute el sindicato de municipales. Pero bueno, es importante porque son compañeros que hacen la misma tarea que nosotros y la diferencia salarial es muy grande, muy, muy, muy grande la diferencia salarial. El sistema educativo básico de un maestro municipal supera en 200, 300 mil pesos al de un maestro provincial. Lo triplica. Entonces, es muy importante también este parangón que usted hace. UPC no tiene potestad para discutir la paritaria de los maestros municipales, porque son a cuenta de eso, el SOEM de capital, pero sí hacen el mismo trabajo, entonces se muestra a dónde podemos llegar y cuánto vale nuestro trabajo. Porque cuando uno discute el salario, lo que está discutiendo es cuál es el valor de nuestro trabajo. Y bueno, en eso la docencia tiene que continuar este proceso de intervención que ha realizado, con el cual pudimos conformar estas listas, con el cual pudimos ganar estas delegaciones, y con el cual, con este método de intervención y de lucha, vamos a ganar lo que reclamamos, salario, jubilación y condiciones de trabajo. Dos últimas preguntas, Franco. La primera, ¿qué expectativa tiene con el nuevo gobernador Yallora? ¿Cree que tendrá una política diferente, de mejor reconocimiento hacia las demás docentes? Mire, Yallora, cuando asumió, apenas asumió en la Intendencia de Córdoba, asumió con la tijera para recortar derechos y para recortar... ...de la municipalidad de Córdoba. Eso hay que atenderlo, y lo tenemos que tener claro, los compañeros que trabajamos en la órbita provincial, porque bueno, cuando apenas asumió Yallora, vino con esa política para los municipales, le cortó horas de trabajo, también para hacer una baja nominal incluso de sus salarios, con lo cual no se vaticina, yo no puedo saber cuál va a ser la política de Yallora, no soy quien para hablar de lo que vaya a hacer, pero sí conozco la experiencia de su gestión municipal y su relación con los trabajadores de la municipalidad, y lo que nosotros tenemos que tener claro es que tenemos que mantener un proceso de intervención y de asamblea docentes y de discusión en la base docente para tener una claridad de qué es lo que reclamamos en el programa y el método con el que vamos a defender ese programa y a defender lo que creemos que nos corresponde. Ahora entraremos en una paritaria, hay que discutir, nuestro norte es la necesidad de que el salario tenga que salir de la pobreza y tenemos que superar la canasta familiar para el salario docente, hoy estamos muy lejos de eso, y si seguimos discutiendo salarios por la pobreza, cada vez vamos a estar más lejos porque la inflación, por más que el salario se vaya equiparando, la inflación siempre va a estar cada vez más abajo de la pobreza. Bueno, ese es un punto muy importante que la asamblea de escuelas lo reclaman y lo ponen como mandato y que tiene que ser nuestra fuerza para ir a discutir independientemente de la política que quiera tener ya llora. Nuestro mandato está, o nuestra mirada está en los reclamos docentes. Y lo último, Franco, usted que entiendo que proviene del Partido Obrero, ¿eso implica que ha logrado vencer también a lo que el prejuicio ideológico impone para Córdoba, una Córdoba conservadora y también inclinada a la derecha? Sí, yo no lo diría de esa manera. Yo soy parte de una lista, que es una lista Unidad Provincial de las Escuelas, que es una lista sindical, que es un frente de unidad, que tiene un planteo programático, que nos ha unido un planteo programático y que tal como le digo, tratamos de seguir uniendo y seguir sumando ese planteo programático. Ese planteo programático dice que hay que luchar por un salario que nos permita superar la canasta familiar, que hay que derogarlo en 1694 y recuperar nuestro 82% móvil, que tenemos que tener un sindicato que sea independiente del gobierno, independiente de los partidos políticos y que discuta sobre la base de los mandatos de la escuela y las asambleas y con ese programa tenemos que tratar de unificar el conjunto de la oposición, el conjunto de lo que vamos a actuar como oposición de las delegaciones, de oposición como ahora Río Cuarto, como ahora General Roca y Capital. Esto es independiente del partido en el que cada uno milita, que se entiende, no es el partido que dirige el sindicato, quien dirige el sindicato es la docencia y su asamblea y sus reclamos. Franco, muchísimas gracias. Muy amable por este contacto. Que tenga buen día. Muchísimas gracias a usted, le agradezco a todos ustedes y saludos a la audiencia. Franco Bukowski, el electo secretario general de la UPC Córdoba Capital. Así son las cosas, con ciencia y verdad, desde el Río Cuarto te vamos a contar. Todos los días tomamos...